¿Qué le pide al 2015? Que vivamos felices. Salud sobre todo y trabajo. A mis hijos trabajo. Y salud. Que sigamos con trabajo, el deseo para el 2015. Y dinerillo un poquillo también. Y saliendo de los tópicos. ¿Qué es lo que deseo? Pues que mi mujer se ponga bien. Que la tengo aquí, que la tengo para chucha. Y poder pagar la hipoteca y todas esas cosas. Trabajar sobre todo trabajo. Que tengamos lo suficiente para hacer algún viajecillo. Pues sacarme meses estudios y ya está. Dinero, pero no la lotería, pero no me va a tocar. Es momento de reflexionar sobre qué desearíamos para el año que entra. Y no es por ahí de un viajecito. Para poder disfrutarlo. Me gustaría, me gustaría poder hacer un viaje, eso sí. Un nuevo calendario con nuevas oportunidades para cumplir metas y sueños pendientes. Pues nada, ya con la... Deja de fumar que soy poco a poco. Dejándolo, así que a ver si ya para el 2015 ya lo dejo de un tirón. La mía, yo no mismo ninguno. No fumo, el gimnasio no me gusta. Según una encuesta realizada por una revista internacional, los mejores propósitos de Año Nuevo se centran en dejar de fumar. Ando detrás de ellos, pero no lo consigo. Aprender algo nuevo, comer sano, saldar deudas, ahorrar, viajar, estresarnos menos o beber menos alcohol. Me he quitado de la bebida y hacer el deporte. Bueno, esos son los propósitos de todos los años y luego todo el mundo los deja a los abandonos. Deseos acordes con la edad. Jugar mucho. Y entre esos deseos reina el amor. ¡Ole! Qué mejor manera de darle la bienvenida a un nuevo año, por pedir que no quede feliz 2015.